saludos amigos y amigas y bienvenido al canal y si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y hoy estaré hablando de las monedas más compradas en el 2019 que de hecho son muchos de nosotros que estábamos hasta sorprendido ya que algunas de estas monedas llegaron a ser muy populares entre los coleccionistas y de hecho en el 2019 se destacaron dos tendencias principales en las monedas modernas y la primera a pesar del alto nivel general de actividad en el mercado con cada vez más monedas nuevas y me refiero más a las monedas modernas mundiales y privadas el nivel de saturación de las emisiones tuvo un efecto por decirlo así negativo en el valor del mercado pero para la segunda tendencia fue que como en los últimos años hubo más problemas en el mundo moderno que tuvieron buenos resultados en el mercado de las que las monedas estadounidenses pues con gran excepción y un par de monedas que tiene bastante potencial pues ha bajado el alto nivel en general de actividad por eso quiero mostrarle alguna de estas monedas más compradas en el 2019 y veamos esta moneda que es del 2019 ese y le voy a estar colocando por al frente de la pantalla el nombre completo en inglés porque se les va a ser más fácil si desean buscar más información de estas monedas y esta moneda fue una de las más compradas en el 2019 de hecho el valor de la moneda ya certificado por ngc o pcs calificado como proof 69 pues se vendieron por alrededor de mil dólares o hasta 1200 dólares aproximadamente si hubiera calificado por 70 entonces se hubiera vendido hasta mucho más de como alrededor de 2 mil dólares y aunque les diré que estos precios han caído alrededor de un 25 por ciento desde el máximo reciente pero la moneda aún se clasifica como la mejor moneda moderna de eeuu que fue comprada en el 2019 recuerden amigos que si las monedas ustedes la compran y no están certificadas su valor va a ser menor obviamente si está calificado por una compañía prestigiosa el valor va a aumentar y para que tengan una idea de los valores de estas monedas recuerden que pueden ir a diferentes sitios webs para que vean en cuánto se está vendiendo en el mercado numismático pero veamos la próxima moneda y esta es la moneda del 2019 p el de apolo 11 y esta moneda fue una de las más compradas en el 2019 recuerdo que esta moneda de colección de los eeuu es un proviene de un programa de los 50 años de aniversario del apolo 11 y ha sido uno de los muchos más populares entre los compradores que el que de hecho que el programa de centenario de la legión americana por lo tanto la casa de la moneda y para muchos vendedores esta moneda tiene un significado bastante importante especialmente para los estadounidenses y si y si vienen firmada las etiquetas firmadas por astronautas este programa pudiera tener hasta más éxito de lo que realmente ha tenido para el 2019 otra moneda de las más compradas en el 2019 fue el gol del el gol y go a finales de noviembre la casa de la moneda vendió las monedas de media onza cuya acuñación llegó hasta 30 mil piezas de estas preciosas monedas y que los distribuidores han comenzado a aumentar las primas de esta moneda del 2019 y hasta puede continuar aumentando dependiendo de las futuras acciones de esta preciosa moneda gol y go pero veamos la próxima moneda y es la moneda del 2019 w que de hecho ha sido muy muy popular entre los coleccionistas y de mucho interés siendo de que es una moneda no circulada de oro y de hecho muy buscada por los coleccionistas pero también una de las más compradas en el 2019 veamos la próxima moneda y esta otra moneda ha sido también de mucho interés y es la moneda de plata de 5 onzas de frank church river cuyas ventas fueron de 12 mil 170 monedas de estas pero esta moneda que no había estado disponible durante semanas volvió a estar disponible en diciembre y todavía está disponible por lo que nuevamente parece poco probable que se establezca un nuevo mínimo así es que si le gusta esta moneda aprovechen y compren la online otra moneda del 2019 que ha sido una de las monedas más compradas del 2019 y hubo una serie de problemas mundiales que tuvieron un buen desempeño en el 2019 pero en términos de aumento del precio de emisión al valor actual el mejor fue probablemente el tercer lanzamiento de esta serie micromosaic passion del distribuidor italiano power coin de monedas de 3 onzas emitidas para palau que recrea famosas obras de arte utilizando miles de azulejos de colores cuidadosamente arreglado y de hecho esta moneda del 2019 que se llama girl with a pearl earring representa la famosa pintura del maestro holandés joanes y tengo entendido que se ha vendido en ebay por 839 y hasta mucho más obviamente si está certificado su precio pues va a variar pero veamos la próxima moneda y esta es otra moneda que funcionó muy bien para el 2019 y que fue el primer número de la última serie de la moneda de plata con cúpula de royal australiano con un tema de astronomía llamado art and beyond que representaba la tierra vista desde el espacio y los precios actuales oscilan entre 375 hasta 600 dólares y hasta mucho más veamos la próxima moneda y que creo que es bastante famosa muy popular y en un tercer tema destacado que fue la moneda de prueba de plata de 2 onzas de la casa de la moneda llamada la familia simpson que representa a toda la familia simpson que es muchos de ustedes lo conocen porque es pues tienen una serie de televisión también se habla sobre las mascotas frente a su casa en evergreen terrace y la moneda pues fue uno de los primeros lanzamientos de esta serie que muy popular que ha sido de parte de la casa de la moneda de perth de hecho se agotó rápidamente a un precio de emisión de 152 dólares y ahora es una una moneda bastante bueno clave en la serie y las ventas recientes han oscilado entre los 293 por moneda 580 o hasta mucho más pero por último hablemos de la moneda que es una moneda mexicana de una onza de prueba inversa con un acabado antiguo originalmente y que tenía un precio de 60 dólares con un distribuidor pero recientemente se ha vendido hasta 127 dólares y ha habido ofertas hasta mayores de 299 y mucho más dependiendo su calificación y la verdad que me encantó conocer muchas de estas monedas más compradas en el 2019 ya que no sabía que las monedas de colección como la familia simpson fuera una moneda muy popular por los coleccionistas y lo bonito de esta moneda es que tiene una gran variedad donde no solamente sale la familia completa sino también hay otras monedas que sale la hija otro sale el hijo etcétera etcétera también otra moneda que me fascinó fue la última moneda que es la mexicana que es verdaderamente elegante y su antiguo acabado es sumamente precioso ahora cuál le gustó a usted me encantaría que me dejaran un comentario para poder leerlo verdad y compartir lo que pensamos sobre cada moneda y espero que este tipo de vídeo le guste a usted y si es así pues apreciaría un dedito arriba amigo y que compartieran mis vídeos en sus redes sociales nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho